¡Lol yo! ¡Lol! Ese fue el doble kill ¡Doh! Deleted recon Ruined down ¡Doh! ¡Doh! Me puse la paradigma y se acabó No sé si esa verga será un bot ¡A la mierda! ¡No! ¡Doh! ¡Removed the firebreak! ¡Presa! ¡Barrery eliminator! ¡Barrery eliminator! ¡Barrery eliminator! ¡Doh! ¡Barrery! ¡A la mierda! ¡Barrery eliminator! O sea, el chido se puede verlos como soy ingeniero vi los robocitos ahí dando vueltas para ver quién le daban Barreto, o sea, estaba el amigo apuntándome a mi, y yo apuntándolo a él Pero... ¡El sniper enemigo Es free kill, marico. Siempre que en el mismo punto. Lo he campeado. O sea, no campeado. Sino que siempre que fuera por ahí lo hagas... ¿Lo viste a todos? Yo, marico, le di a uno... ...sabro... Qué puto... Tempest Safety disengaged. He's done. No salgo hasta que se les quite la verga de eso. Yo creo que ya se fue o lo mataron. Damn. ¿Qué tal con Dios? Voy a ayudar aquí con un poco de sensación. Venga. Lo viste, ¿no? De la otra... Uh... Crash authorizing attack chopper tasking. We've taken control. No. ¿Qué? ¿Qué? No, marico. El tipo hizo un doble kill con la misma bala. Nos íbamos pasando muy pegados. Y el tipo de una bala nos mató a los dos. No. El tipo es el mojón en pasta. El mojón en pasta. El mojón en pasta. Marico, lo mate volando, huevón. Jij. Jij. Jijje. Jij. 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 Se fue Que eras visto de chibi Dime que fuiste tu el que mató a ese tipo El que estaba en la ventana Fue esa mierda Y me quedo el reflejo Pero aquí el cambio de arma no es tan rápido como en Battlefield Es el mismo sniper Acabo de matar un arma Es el último Yo me acabo de ir a los golpes con otro sniper Lo maté El aparición pero es que ni lo vi Ah Que muelleja de Spock tiene el bicho Para arriba de la escalera No 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 Vamos No 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 vamos otro hotel del otro, hay 3 allá un granito ah no no ¿Eso es un gran perro o un gran perro? No sé. No sé. No sé. ¿Sabes que ataque a nivel 30 y pico? 36 estoy. ¡Vamos! ¡Luz! Y un tipo le disparó. Antimisil. Espera, pero ¿qué pasa? Ok. Ahí está. Están dando... En... Creo que se llama investigación de juego. Un programa de un caso de... La razón es que no va de primero. Echale bola. En la parte donde está la turbina. Hicieron un perro de eso que explotan los explosivos. Es un... Ni siquiera. Ni siquiera. Oh, mira fue el mío. No! Tracode. Tracode. Ah, ya vi lo de los tres puntos. Ya van dos. al otro